La discriminación de la mujer está tejida con hilos tan finos que han transcurrido 59 años de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas y aún es necesario continuar la lucha. El triunfo de la revolución desató las potencialidades, pero no basta. Cuando los niños van subiendo que hay niñas y niños en el hogar, se manda a la niña hacer las cosas de la casa y al varón se va dejando jugar, se va dejando dormir y la niña tiene que ir haciendo los quehaceres de la casa. A veces nosotras mismas las mujeres tenemos las causas en las manos de nosotras, hacemos las cosas porque las hacemos más rápido, porque ya estamos acostumbradas a hacer esas cosas, que decimos no, el hombre gasta más y no lo hace como nosotros, pero sí se puede trabajar con ellos, que se compartan las tareas, las actividades. La mujer siempre anda a la carrera. En medio de esta realidad, las mujeres han conquistado una autoridad ganada. Sectores feminizados como la salud y educación son representativos de las capacidades, por solo mencionar algunos. Todavía nos tienen que seguir dando más confianza los hombres. Es complicado a veces dirigir una membresía muy grande. Cuando uno es joven, es mujer, a veces se nos ponen retos que se nos da un poco de desconfianza porque piensan que no somos capaces de también vencer, de triunfar. Lo primero que tenemos es que cambiar la conciencia en las mujeres porque todavía tenemos preconcebido un rol de género y es fundamentalmente el rol de cuidadora, de dar amor y dejamos roles como la toma de decisiones en manos de los hombres. Hacer uso de mecanismos jurídicos todavía es una necesidad. Nos falta acudir, explotar más las vías, los canales establecidos en caso de que se violen nuestros derechos para buscar la protección de vida. La violencia contra la mujer sigue siendo un fenómeno que todavía está muy arraigado en la sociedad cubana, pero es insignificante el número de casos que acuden buscando ayuda. La realidad es diversa y la problemática multifactorial. Para la nueva generación los desafíos están ahí. En la paternidad y la maternidad es importante ambos para la educación y la formación de nuestros hijos. Hay que tener claro que no buscamos las mujeres la igualdad porque hombres y mujeres biológicamente somos distintos, pero sí buscamos la equidad, que es la igualdad de oportunidades y eso sí en Cuba es un hecho que se está logrando, pero todavía no se puede hablar de que hay una equidad lograda en Cuba porque primero hay que cambiar la conciencia y la subjetividad de las personas. Gestionar los derechos, dar energía a las luces y hacer desaparecer las sombras y barreras objetivas son empeños que para las mujeres cubanas tienen un buen escenario. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Canal Caribe.